¿Qué es el Proyecto de Colón? ¿Qué es el Proyecto? Nosotros también vamos a ayudar en todo lo que sea posible. Lo lindo es que vamos a volver a lo mismo, al diálogo, todo, porque realmente para que esto vuelva de nuevo a organizar y empezar a trabajar conjuntamente con todos los centros vecinales. Realmente es importantísimo poder volver a conversar con el señor Intendente, que nos dio esa posibilidad, porque todos tenemos distintas problemáticas. Por lo tanto, ha sido una reunión muy interesante para todas las necesidades que tenemos nosotros en los distintos barrios. Se va a hacer una agenda en la cual vamos a estar agrupados cuatro o cinco centros vecinales para luego ir trabajando de forma más ordenada. Sé que es imposible de hoy para mañana la resolución de los mismos, así que se va a hacer un cronograma, ¿no es cierto?, de donde se van a programar las reuniones con cada uno de los centros vecinales. Entonces, tratamos siempre de trabajar conjuntamente y lo venimos haciendo ya antes de, no sé, la mano de mi, o sea, la gestión mía y ya hablamos también de entrada con la cabeza visita que le hicieron al Intendente, de trabajar conjuntamente lo que se puede colaborar en cuanto a mano de obra y en la parte de herramientas, esas cosas.